Con acciones de inspección, vigilancia y control especialmente en los municipios con brotes de dengue, la Gobernación del Valle, a través de la Unidad de Cultura y Saneamiento, le hace frente al mosquito transmisor de la enfermedad. En Cali, en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal o Distrital de Cali, se están haciendo actividades de fumigación y controles de foco. En los municipios de Palmira, Tuluá, Buga, en Cartago, en Huacarí, en Roldanillo y en Yumbo, hemos estado haciendo actividades de vigilancia y control de este vector. Le damos las gracias a la Gobernadora y a la Secretaría de Sanidad por venir a colaborarnos, poniéndonos del toldillo y evitándonos enfermedades. El Grupo Operativo de la West Valle llega casa a casa para realizar acompañamiento en educación sanitaria sobre la prevención del dengue. Los lavaberos, hacer el mantenimiento semanal, es decir, limpiar estos tanques, cepillar sus paredes de los tanques, utilizar un desinfectante y rutinariamente, cada ocho días hacer este mantenimiento, evitando que proliferen allí las larvas de los zancudos y produzcan zancudos y infectantes posteriormente. Al último año, la West Valle trabajó en prevención de creaderos del vector Aedes aegyptis en más de 460 mil viviendas y realizó acciones de inspección y tratamiento a 418 mil sumideros de agua lluvia en vía pública.